La actividad teórica se realizó en dependencia de la Santo Tomás y las prácticas en el Estadio Alberto Alera en Rahué, organizada por la Asociación de Fútbol Amateur de Rahué, que ganó un proyecto deportivo financiado por la Secretaría General de Gobierno de Chile. Los árbitros tienen muy pocas posibilidades de acceder a capacitación, porque hoy día para formarse como árbitro, tú tienes que inscribirte, ir a INAFA, Santiago, y cursos que duran dos años, y los árbitros que albitan en el deporte amateur no tienen posibilidades de capacitación. Así que basado en esa necesidad nosotros creímos pertinente hacer una actividad de capacitación a nivel regional. Se invitaron a siete comunas de la provincia de Osorno, principalmente también la idea era satisfacer las necesidades de la Asociación de Fútbol de Rahué con el objeto de asegurar el buen control de los partidos, que los partidos se desarrollen de forma normal, que vaya mejorando el desempeño de los árbitros. Y así nosotros decidimos traer al profesor e instructor FIFA, a Mario Sánchez, que ha estado como en nueve o diez mundiales de fútbol, no solo como árbitro, sino también como instructor, un hombre muy capacitado, y está entregando los conocimientos, revisando las reglas y las modificaciones de las reglas que ya partieron hace un año atrás. Este proyecto se hizo en base a eso, y se le recalcó un mes atrás a la gente de nosotros, que somos quince clubes, que los manden dos personas obligatorias, por favor, se les está pidiendo por favor, porque ellos reclaman todos los fines de semana con los árbitros que tenemos en Rahué, que son cinco, entre cinco te sacan, entre seis, pero muchos, cuatro partidos fines de semana. Entonces, ellos mismos, los dirigentes, están cabreados con los chicos que hay, y además de eso nos mandaron pocos clubes, seis clubes que mandaron de los quince que somos. Entonces, yo creo que va a haber que hacer algún esfuerzo de, no sé, vamos a tener que sancionar en el fondo, yo creo, eso va a ser la verdad. ¿Faltan árbitros para el fútbol en la materia? En todas partes. Yo he conversado con los presidentes, ahora que estoy de presidente, a nivel de región, y en todas partes, el mismo canto de todos los días, las quejas de todos los días, porque no hay árbitros, esa es la verdad. Los deportistas damas y varones escucharon con mucha atención la presentación que les hizo el ex juez FIFA, Mario Sánchez, quien los sintió a estar siempre capacitándose para actualizar sus conocimientos y realizar un mejor trabajo como árbitros de fútbol en la cancha. Todo lo que tiene que ver en relación a la regla del juego del fútbol, que como ustedes bien saben, han habido varias modificaciones y hemos tenido algunos problemas también, cierto, con el tema de las modificaciones de las reglas, y hemos estado asistiendo a varias partes del país para poder ir aclarándole a la gente del fútbol, tanto profesional como el fútbol formativo, el fútbol formativo, cuando hablo de fútbol formativo hablo del fútbol cadete, y también ahora con la gente del fútbol amateur, que también tanto necesita de capacitarse para que en la semana a semana puedan, digamos, dirigir sus partidos conforme a las reglas del juego. Mario Sánchez reconoce que los árbitros, como en todo oficio, cometen errores sin mala intención, pero que hay que tratar de evitarlos al máximo, recordando uno clave ocurrido en su trabajo como profesional en un clásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile. Siempre cometemos errores, yo dirigí, no sé qué cantidad de partidos, no me acuerdo ya, pero, por ejemplo, te puedo poner como ejemplo el clásico Colo Colo, la U, cuando se enfrenta a Vargas con Superman Vargas, que creo que estuvo aquí el año pasado, con Fernando Vergara, cuando yo debí expulsar a Bernabé, no lo expulso, lo amonesto, y se queda dentro del campo, y ese fue un error bastante grosero de parte mía, donde dejé el campo de juego en el clásico a Bernabé. Y por ahí hubo otras situaciones, donde exhibí una tarjeta amarilla a un jugador equivocadamente, no lo tenía amonestado, ¿cierto?, y le mostré una segunda amarilla y lo expulsé, no debiendo expulsar. Felizmente el asistente de esa época, que era Jorge Díaz, estaba muy atento y me llamó para rectificar, y pudimos solucionar el problema y hacer justicia y dejamos al jugador dentro del campo. Sobre la participación de la mujer en el referato nacional, Mario Sánchez lo agradece, y la cinta a seguir capacitándose para ser mejores jueces de fútbol. Ya está instalada. ¿Qué opinión tiene usted? Yo creo que es una alternativa que hay que tomarla, de hecho yo estoy muy de acuerdo con eso, porque fue el colonizador, digamos, del fútbol femenino, arbitralmente hablando por ahí, por el 2006, con la Bárbara Bastía, que hoy día tengo entendido que es la instructora de arbitra en la NFP, así que no puedo decir nada, por el contrario. Creo que le hace un bien al fútbol femenino que las chicas, cierto, entren al arbitraje. Y hoy día, te hablo, el 2006 eran cinco chicas, hoy día en el 16, 10 años después, hay más de 30 árbitras dirigiendo en el país. Por lo mismo hizo un llamado a los árbitros del fútbol amateur a sumarse a estas actividades y a agruparse en sus respectivas asociaciones, lo que les va a permitir acceder a jornadas como estas. Incluso dice a postular como jueces al fútbol profesional. Casualmente estamos en un proceso y en un trabajo bastante interesante, que es un proyecto de captación de árbitros jóvenes para formar colegios regionales y así tengan la oportunidad, cierto, en las regiones, todos los jóvenes, valga la redundancia de regiones, tener la oportunidad de ser algún día un árbitro profesional. Y por eso estamos recorriendo el país y las regiones y formando colegios, como formamos el colegio de la sexta región, el de la quinta región, acá mismo nosotros no tenemos uno también, y ahora estamos recorriendo la zona norte para seguir buscando talentos arbitrales a través de los jóvenes que están participando. La capacitación teórica y práctica tuvo la activa participación de damas y varones y se realizó los días sábado y domingo con la presencia del ex-juez FIFA, Mario Sánchez, organizado por la Asociación de Fútbol Amateur de Raúle y el apoyo del proyecto deportivo de la Secretaría General de Gobierno. ¡El área de venta!